Buef, koin shi wa hai un gamer de Gino al cool y este es un gamer del viejo del rey de la creación para la plataforma de la prisión 3 bueno, estamos en una misión secundaria bueno, si ganamos esta parte de dos Maqian podrá conseguir enganchar un estudio, vale? entonces está guay, bueno, así que es un poco complicado al principio, a lo mejor sí que puede que os cueste un poquillo, es simplemente coger la dinámica del juego no es una dinámica muy complicada y bueno, existen varios truquillos vale? por ejemplo son realmente, bueno, es deriva, deriva de un juego de azar vale? en este caso de dados entonces, bueno existe el cálculo de probabilidades de las jugadas, etc. que es esto? bueno simplemente son grandes rasgos no voy a navegar mucho por estos universos pero, entre comillas cuantos menos dados haya en cada cubilete más improbable es de que ocurran sucesos con dados iguales es decir, que es esto? imaginaros que, luego ya bueno se puede comprobar esto al final de esta partida me parece este game cada componente, bueno, pues se queda con uno o dos dados vale? pues la probabilidad redunda en estos casos de que, bueno, son cálculos estadístico-matemáticos vale? son sencillos, si se revisaron son complicados en el que las probabilidades de que existan por ejemplo alfa número de dados de rocaras con alfa elevado son más infrecuentes, vale? esos casos, por ejemplo, a lo mejor se cumplen un 6% y el otro restante en un 90 y algo por ciento más o menos tras más luego existirían intervalos de confianza en los estudios estadísticos pero bueno bueno, vamos a ver en principio al principio de la partida efectivamente cada uno tiene muchos dados entonces hay que elevar la apuesta vale? de las caras de dados vale? al principio a lo mejor es más sencillo puede también ocurrir alguna apuesta ya os digo que son casos probabilísticos y puede ocurrir vale? o sea no es complicado así que pues imaginaros que cada uno se queda con un dado y hay 3 dados en la mesa vale? tú tienes un 6 y hay otro rival que vota porque hay un 6 el otro dice que bueno hay otro 6 entonces si te toca a ti si tus rivales no mienten puede ser un acierto exacto decir que hay 3 6 por ejemplo por ejemplo deriva en que probabilidades hay de que tu oponente te esté mintiendo en esa tirada vale? en ese caso sería 50% solo estarían los resultados de éxito y fracaso vale? pero sobre un sexto de que la cara de ese dado sea 6 porque está el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 vale? o sea bueno la probabilidad total sería 1 de todas las probabilidades sumatorios totales etc. etc. en integral etc. etc. pues derivan lo que es el 100% bueno y vamos al juego así que bueno a mi me costó un poquillo ganar esta partida está guay os lo recomiendo bueno lo de siempre espero que os guste dejad vuestros comentarios suscribiros al canal dejad un like y pasan guay wiii 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 o oh hello there hello wiii 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 josh wiii wiii wii 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 ¡Suscríbete al canal! ¿How are you? You're bluffing for sure. Reckon I'll take the stage to Blackwater tomorrow. I'm not done yet. Hello. Ah, it's been a while. Okay, I bid. Interesting. My intuition tells me that's a bluff. I heard the Sawbones is thinking of leaving. That is something to hear. I reckon I'll be heading out to Coot's Chapel in the morning. It's an educated guess. Nothing more. I hope this evening sees you well. Hello, hello. Hello. I ain't one to gossip, but I heard you know who is pregnant. Again. Oh, my goodness. Hey. How are you? Old Cletus lost another couple heads of cattle down Jorge's Gap yesterday. I'll bid. I think you're bluffing. Hello. 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 That's it. Hand it over. Jacob Austin House is said to be having relations with Mrs. Winston. Oh, good Lord. I'll make a bid. I don't mind telling you. I'm scared to go out to Hennigan's stead with that cougar still around. Nice to see you. How are you? Hello. 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 There goes another one. I think we have a winner, boys. Hello. Hello, dear. No, no, no. Irish shilling overcharges to shoe a horse. I think I'll be laying off the alkali for a while after last night. Good to see you. Hello. Darn wolf. Hello. I took another stage, I heard. Hey. 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 Hey.